Una locura, una locura, una locura de esas que tú jamás vas a olvidar de tu vida ¿Qué estás haciendo con una planta? ¡Por Dios! Sonia, por favor, tu patrón se volvió loco, dile que me deje salir, que no sea ridículo No, tu patrona se va a entregar a la lujuria, Sonia ¿A la lujuria? Sonia, Sonia, por favor, convéncela, Virginia va a petar, tú eres una mujer de fe Explícale, ¿qué es lo que es el pecado? Pero se volvió loco, si a ustedes siempre les encantaba ser cochinadas Mira cómo va, vestida de maquina ¿Sabes qué más? No haga el ridículo, lo máximo, ya Es que yo no voy a soportar, yo no lo voy a soportar Pucha César, yo no pensé que te iba a afectar así esta cuestión Claro que me afectó, pues y los medios moretones que me dejaron todos alumnos Es que yo no pensé que estos giles iban a trevero Claro que se atrevieron Perdona, perdona, mi amor, es que sabés que yo no puedo parar, si es que esta es mi labor social Sí, pero mucho Ya, pero no tengáis miedo, si no te va a pasar nada, yo y las chiquillas te vamos a defender, vaya a ver Sí, pero que eso nada, tú tenés que entender y están súper enojados Sí, pero es que estos hombres no se meten con hombres, menos con unos como tú Si a estos pocos hombres les interesa meterse con mujeres Pero no te preocupes, te vamos a cuidar las espaldas Vaya, a ver... ¡Vaya, a ver... ¡Vaya, a ver... ¡Virginia! No, si ya levantes Te vas a llegar atrasado a la pega El hijo ya se fue Para la encinera Tengo sueño Quiero dormir Oye, con la amiga Te trajimos un desayunito ¡Exquisito! Sí Es que no tengo hambre ¿Cómo no vais a tener hambre? Imagínate después de haber roto Todos los paraderos que rompiste anoche Tenís que tener mucha hambre Porque gastaste mucha energía, ¿o no? Ya, no Si te trajimos un desayunito rico con la amiga Mira, te trajimos huevito Te trajimos fruta Jugo, ¿qué más? Pancito amasado Café Todas las cositas que a ti te gustan ¿Ya? Ya se pasaron Pero así la de mármol Que no quiero nada Rocio, ¿qué te pasa? No sé No tengo ganas de nada ¿Pero y cómo voy a ir a trabajar entonces? No voy a ir a la pega Pero mamá no estará enfermo A ver ¿Tenés fiebre? Oh, ya Mamá, si estoy bien Pero igual ¿Tenés poco fiesta? Mamá, estoy bien Quiero dormir Quiero que me deje solo ¿Ya? Ya, bueno Te vamos a dejar ahí el desayuno Por si más ratito querís Tenés hambre o cualquier cosa Ya, ya Megan, mamá Te quiero, Rosy ¿Es que no? ¿Qué? Si calicera en el desayuno ¿No me doy? ¿No me doy? No me doy ¿No me doy? 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 Llegó Calamity Jane Mira ¿Cómo te llamas tú? ¿O sea? Máximo No quiero ningún tipo de escándalo Solamente quiero dormir No puedo más Tengo demasiado sueño Tuve una noche demasiado Intensa Tú no te vas a dormir a ninguna parte Hasta que me cuentes Qué fue lo que pasó ¿Qué? ¿Qué quieres saber? ¿Qué? Todo quiero saber Lo más alto es mejor Con él que conmigo Dime, dime, dime Hola, permiso ¿Hola? ¿Tuvo buena la fiesta? Sí Era como 300 mujeres Pero mira cómo dejaron Al pobre Rodrigo Si les contaran cualquier persona Sabe que me dejaron Más rejuñado que Pele de Gato Realmente Esta parece ser una casa de oratio O sea Mi esposa es una vaquera Y ustedes jugando al canitrón Sí Y tú con los cuernos De este porte ¿Sonia? Pero ¿Qué estás haciendo todavía Vestida así, por favor? ¿Qué te dije? Tonta ¿Qué te dije? Te dije que te vistes así Solamente Otro acá Otro acá Otro acá Pero que parece Que va a venir a verme Así que por eso Debo estar preparada Oiga señora ¿Y ese caballero no estaba muerto? Salta Esto parece una feria de variedad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una señorita aquí afuera Dice que es la asistente social Del juzgado Que viene a ver el hogar De los cuatamos Déjenme decirle Que ustedes representan A la familia perfecta Sí señorita Porque para nosotros La familia es lo más importante O sea La familia Vivir en paz En tranquilidad Y todas esas cosas El juez va a estar tan contento De escuchar algo así Don Máximo Bueno Los dejo para que terminen De tomar su desayuno ¿No quiere una pasita de té? ¿De café? ¿Eso le traigo al toque? No Muchas gracias Tengo que volar al juzgado Y bueno Déjenme decirles que Este es el mejor informe Que he hecho en toda mi carrera Si todas las familias Fueran como ustedes Este país estaría tan bien Bueno Y la acompaño a la mujer Muchas gracias La familia perfecta Cuéntame la mano De la mano pecajosa Por favor Bien Bien Gracias ¿Sí? Se me quedó el celular Permiso Sí Hasta luego Hasta luego Aquí estoy ¿Por qué me llamaste? Sinceramente Quiero saber ¿Qué le hiciste al Freddy? ¿Al Freddy? ¿Por qué? Bueno Porque él dice Que no se quiere levantar Nunca más O sea Martina Él está con una tremenda depresión ¿Qué le hiciste al Freddy? Ya, ya ¿Qué? 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 ¿Qué haces acá? Nada, supe que te habéis quedado aquí en tu casa. ¿Y? Y nada, te vine a hablar, o sea, necesito hablar con vos. ¿Y por qué estás nerviosa? No, sí. ¿Y quién te dijo que yo estaba nerviosa? No estoy nada nerviosa. Porque se te nota vos, Claudita. Si yo te conozco. Te estás irritando esa boquita. Ya, burro, sí. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Nada, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que hacíamos siempre. ¿O no? ¿De acuerdo ahí? Yo no le he hecho absolutamente nada, Alfredi, nada. Bueno, entonces explícame qué le pasa, porque ayer en la noche rompió todas las paletas con las fotos de ustedes en el barrio. No tenía ni idea. Mira, de verdad es grave la cosa, Martina. Sí sé que es grave, pero es que yo no tengo nada que ver, ¿cachai? O sea, no sé, el Freddy como que se odia a sí mismo, entonces lo pasa mal. A mí me mandó a la punta del cerro, a mí y a mi mundo. ¿Cómo eso? Eso, po. O sea, imagínate que rechazó una campaña internacional, Nico. Dijo que no. ¿Y ustedes dos terminaron? No. O sea, no sé. No, no sé. A ver, Martina, ¿tú lo querías en serio o estás jugando con él? Obvio que lo quiero, lo quiero de verdad, Nico. Entonces, por favor, no lo dejís solo. Anda a verlo. ¿Y qué saco? Si le trato de hablar y el Freddy hace como que no me escucha. Somos demasiado distintos los dos. No es como éramos nosotros, ponte tú. Ya, qué onda. No, ninguna onda, pero es complicado, po. A ti te va a pasar lo mismo con la Claudia, po. ¿Ah? No, ¿sabés qué? Sinceramente no. Con la Claudia estamos muy en la misma onda. ¿Te parece? Eh, ya. Yo tengo mucho trabajo, así que te pido que no lo dejís solo nomás, ¿ya? Gracias. Rucio, ¿qué te pasa a vos? ¿Vos te enfermaste al chape? No. ¿Qué te pasa a ti? ¿No viniste a eso, acaso? ¿De qué estáis hablando? Nada que ver. Vos, vos, vos estáis venando a la muñeca pesada, así. Dime que no te gustó, entonces, po. ¿Por qué me tratáis así? Bueno, ya. Ya, Claudita. Entonces, nos vamos a hacer los de la chacra. Aquí no ha pasado nada, cuento corto. Tú estáis aquí, ¿por qué? Sabiendo que yo estoy solo en mi casa. Bueno, está muy chistosito. No, te vine a pedir ayuda, po, porque necesito una mano con el trompito, que hoy día tiene que hablar en el liceo, la tarde. Lo que pasa es que a mí el trompito ya me pidió ayuda. Y yo le dije que no. ¿Ah? ¿Y por qué no? Bueno, porque no es problema mío, po. ¿A mí qué me importa? Que se la arregle solito el gil. Si se metió en eso, bueno, que muera con eso, po. ¿No le gusta andar tragándose llave, la cacha a la espalda, la pata a la guagua? ¿O acaso eso es una pura parano? ¿Ah? Ya, pero, Rusio, pues, que él es tan nervioso, pues, si nunca ha hablado en público, no sé, tiene pánico y cénico. ¿Y a mí qué me importa? A mí no me importa nada esa cuestión. Yo no soy asesor de discurso de nadie, y menos del trompito, del caretoni. ¿Ah? Rusio, ¿qué te pasa? Vos no soy así. No sé, estás más raro que la araña. Ayer te echaste todas las paletas donde salías y tú, y te estás como agresivo, así, violento. Vos no soy así. ¿Quién te cambió? Mira, Claudia, ¿a ti qué te importa? O sea, tú creí que me conocí mucho a mí, pero ni siquiera sabí lo que tú sentís. O sea, venís acá con el cuento y querís que yo ayude a tu pololo, al caretoni. Pero en realidad, venís para saber si yo terminé con la Martina. Porque por eso venís, ¿o no? ¿Sabés qué más? Ándate a la punta del cerro. Vos estáis mal de la cabeza, Freddy. Hazte ver, te lo digo en serio. Hazte ver. No, no, para, 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 para. Tú también te tenés que hacer, pero, ¿ah? ¿Y ahora sabés qué? Sal. Sal. Lo fue de maravillas con las propinas, Rodrigo. Increíble, porregrita, increíble. Oye, pero ¿sabés qué? Es que es incómodo que las viejas te metan en el cinturón de la plata. O sea, a usted no me gustó mucho. Ay, sí, es que fue demasiado intenso. ¿Sabés qué? Yo creo que todavía no estamos tan capacitados para espectáculos tan masivos como ese. Sí, tenés razón. ¿Sabés qué? Necesitamos más contingentes, ¿caché? Más gente que nos apoye en la teo. Sí, toda la razón. Oye, Julieta. Te puedo hacer una consulta, ¿no? Dime. Bueno, y ahora que aceptaste la teo de Carlos Felipe, ¿qué significa eso? ¿Cómo que qué significa? Que nada, pues que nos pasó 300 viejas para hacer el show, ¿cachai? O sea, para ir a volver con él. Rodrigo, Rodrigo, te dije que no quiero saber de relaciones sentimentales por el momento, ¿ok? Ya, 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 pero escúchame. O sea, el loco se auspició con mucha gente. Ya. Ya, pues y, ¿qué significa eso? ¿Qué hay de hacer? Bueno, eso no tengo por qué contártelo a ti. Yo te dije que solamente vamos a hablar de trabajo, 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 ¿ok? Sí, trabajo, trabajo. Si hay gente parecí al candidato de esa cuestión de las elecciones, ¿cachai? Que decía, trabajo, trabajo, y lo corta. Gracias por venir. Necesito desahogarme. No tienes nada que agradecerme, eres mi jefe. Tú me llamas, yo vengo, simple. Bueno, todo está mal, Luis Felipe. O sea, muy mal. ¿En qué sentido? En todo sentido. Mi casa parece un reality. Todo el mundo me odia y todo por tu culpa. ¿Perdón? ¿Por mi culpa? No, tu culpa. Yo solo de esta pelahoya. Bueno, a esta altura da lo mismo. Eloisa no quiere verme ni en pelea de perros. Mi hija me tiene entre ceja y ceja. Y los muchachos piensan que soy un sátiro. Y lo peor de todo, Luis Felipe. Anoche, la Virginia se acostó con otro hombre. A sabiendas mías. Y eso no es todo. Las nanas me miran con cara rara. Y hasta el Ramiro yo creo que me odia porque, no sé, no dice nada porque es tartamudo. Pero, bueno. No, no te ha tocado nada fácil. No, pésimo, pésimo. Y lo peor de todo es que estoy echando de menos a la Eloisa. Luis Felipe, tú eres la única persona con la que puedo conversar estas cosas. Terminemos con nuestra rencilla. ¿Qué te parece? Por favor, o sea, yo necesito ayuda, viejo. Esto no lo puedo solucionar solo. Bueno, está bien. Bien. Así se habla. A ver. Bueno, tenemos que hacer un plan para... No, no, no menciones esa palabra nunca más. O sea, porque gracias a tu maldito plan es que estamos como estamos. O sea, mira cómo estoy. Bueno, ¿y qué me cuenta el muertito? Bueno, le cuento que bueno, que ya. ¿Qué bueno que ya qué? Que voy a volver a la vida legal, pú. Ay, pero eso es estupendo, Juan Carlos. Sí, es estupendo, señor, pero con una condición, sí, pú. ¿Cuál? Que usted hable con el cotado porque lo convenza, sí, porque no me meta a preso, pú. Ya, pues, mi trompito, relaja los nervios. O sea, que hay pura fileta discursiva nomás. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Es todo yo puedo ver su así prosa del mejor corte, ¿cachai? No, 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 no te cacho nada. Ya, pues, ¿cómo tan amermelado, trompito? Si no es tan difícil, o si son puros discursos famosos. Mira, sí, de todos los tiempos, mira. Este, 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 es del morenito, el del Martin Luther King, el que tenía un sueño. Este de acá es el del Kennedy, el de la Marilyn Monroe. Sí, ese es el cuando asumieron los estados juntos, pú. Ya, este es el del Frey Montalba, ¿lo cachai? No, a ese sí que no lo cacho. Ya, pues, ¿cómo? Este es el papá del, el del, 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 del de la Cayulla, así, el de los ocho. Este es el papá, pues, el de la pacha joven y toda la bolada. A ver, ¿y qué querés que haga yo con todo este discurso? ¿Cómo que querés que le haga? Tienes que leerlo, pú. Inspírate, no sé. Déjate llevar, déjate llevar y lánzate así. Lánzate nomás. Ahí las masas te esperan. Mira, mira, ven ahí. ¿Veis? ¿Veis cuando el bla bla es bonito, es pulento? Ah, mira, si tú hablas y así, ah, vaya a brillar más que zapato lustrado. Ay, pero Claudita, ellos son políticos, ellos saben hacerlo, yo no. Ya, pero no ser guatefoca, oh. Además, mira, si la cuestión es que tenís que sentir las palabras así, desde el corazón, escupirlas nomás. Déjate llevar, como cuando surfeé hoy. O sea, es que no tengo miedo, yo no creo que pueda ser esta cuestión. Ya, pues, ¿cómo no vais a poder hacerlo? Si, si la gente te quiere escuchar, la gente te pide, oh. No, la gente quiere escuchar a Nicky Five. Ya, pues, me la estáis dando en bandeja. ¿Quién es el Nicky Five? A ver, ¿quién es el Nicky Five? ¿Quién es? Ah, tú eres el Nicky Five, pues, ah. Además, no pensé que tenés que hacer un discurso. No, pues, piensa que vaya a ser un rap, ¿ah? Así, mira, así. Vamos, compañeros, hay que ponerle un poco más de empeño. Vamos, compañeros. Sí, pues, soñete, yo, 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 ya di todo lo que podía dar, pum. Le doblí toda la moneda a usted. Pagué mi delito económico. ¿Qué es lo que gana el Cotapo con andar persiguiéndome? Ay, lo que pasa es que él no le perdona que usted se haya hecho pasar por cachito, por su hermano. Sí, pero... Usted lo engañó. Y eso, un empresario exitoso no lo perdona. Pero pégese la cachofaza, pues, soñita. Ahora me están persiguiendo por lo que soy, no por lo que hice, igual que al potente, pum. Ay, sí lo sé, Juan Carlos. Soñita, yo a usted le pido, le ruego, le suplico que hable con él, que le hable como esposa mía. O sea, que yo soy una persona humana que no lo vive tranquilo, ni como vivo, ni como muerto. O sea, hable con él como esposa mía y dígale. Yo vuelvo a la vida legal, sí, pero que no me meta preso. ¿Cómo? A vivir felices los dos, pum. Yo voy a tratar por todos los medios, pero es difícil porque él le tiene sangre en el ojo. Sí, pero trate, a usted le escucha, a usted le hace caso, soñita. Ay, yo no sabría cómo agradecérselo. Hasta la eternidad se la voy a agradecer, ¿sabe? ¿Cómo se la agradezco igual? Usted sabe muy bien cómo agradecerme. Oye, Chanchita, ¿cuántas veces te he dicho que no dejés prender a la tele? No, mami, si no, fui yo. Yo soy como chispita, yo me doy la energía. ¿Y este quién es? ¿Guatón? Ex-guatón, ahora dime el loco rato. Chanchita, eh... Tú, papi. Ay, tía, perdón que te moleste, pero te juro que no sé con quién más hablar sobre esto. ¿Sobre qué? Sobre Freddy, es que te morís lo que pasó anoche, Freddy, está mal. Muy mal. ¿Qué dijo, mami? ¿Usted está enferma del chave? ¿Que este tipo, el desgraciado que le pegaba a usted? ¿Qué le había estado diciendo a la niña? Mijita, ¿no cree todas las calumnias que dicen de mí, ah? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y vos cómo entraste? ¿Que cómo entré? O sea que es verdad que no le he contado nada. ¿Y para qué? Que como entré, te digo como entré. Soy cerrajero, cojín. Ya, pero ¿para qué ofendís, po? Oye, así que vos harías el famoso César, ¿ah? Yo pensé que vos erais más grande, oye. ¿La otra mitad dónde quedó en la maternidad? ¡Ja, ja! ¿No me van a ofrecer ninguna cosita para acompañar la pilsa? Ay, que ser muy patuosa de quemado usted. Usted no tiene nada que hacer acá. ¿Por qué no agarra su humanidad y se va cascando de mi casa y que usted no tiene ni un pito que tocar aquí, ah? Ya, ya, ya. ¿A qué viniste? Si sabís que no te podía acercar a menos de 50 metros de mí. Ah, ah, ah. No, 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 pero mírese. ¿Qué, qué? Yo solamente quería pasar un rato a familia, un rato agradable, y el tiro salta con la cuestión de las leyes. ¿Sabés qué más, loco? Pues, muévete, muévete más. Y vírate, vírate acá. Sí. Ya, camina. Es simpático el yaero y sabe hablar, ah. Oye, vos dónde corrí en el club y con el hipódromo. No soy jinete, soy taxista profesional. Taxista profesional, qué importante. Mira, hazme una tarifa, porque les voy a dar una noticia y me voy al tiro. Date al tiro la noticia. Lo que pasa es que ando haciendo unos trámites hipotecarios. Bueno, entonces voy a vender esta casa y quiero mi parte. ¿Qué? Ya tengo comprador. Pero, ¿cómo podéis tener un comprador? No te das cuenta que estamos nosotros viviendo aquí. Rosita, Rosita Dinamita no se me ponga así. Ya está ya avisada, si es que me tenés que hacer caso, ah. Pero, mami, ¿por qué la aguanta este ordinario desgraciado? ¿Sabés qué más? Váyase de mi casa. Ya le dije, por favor, váyase de acá. Yo no lo quiero tener acá. Ando, Padrita, igual está insolente también, ¿eh? ¡Cierto asqueroso! ¡Anda de mi casa! Ya, ya, ya. Calma, calma. Ya, ya. ¿Aquí es la mano pesada? Voy a volver. Voy a volver. Ya, 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 ya. La manita. Medio conmigo. Ya, mi ruisecito. A ver, corras, payaso, manito. Se va a tomar este caldito rico, exquisito que le preparó la mamá, que es como para levantar un muerto. Bueno, dáselo a Juan Carlos, entonces. Pues si es para levantar un muerto, como estáis diciendo. Oye, Rusio, entiende que si no comí, te vaya a enfermar. Mamá, córtala. No quiero comer. ¿Sabés qué más? Vamos a hacer una cosa. Igual que cuando eres chiquitito, ya. Mira, yo te voy a dar la sopita en la boquita, ¿ya? Vamos a jugar al avión. Así, bien, el avión. Así, uuuh, uuuh. ¿Eso es avión? No sé si avión, pero... ¡Aba, a boquita! ¡Ah, mamá, ya cojo! ¡Aba, a boquita! No quiero, no quiero comer, no voy a comer, copa, no quiero. Hola, reflauto. Era más poco y parió mi abuela, ¿te aporto? Que hay otro problema. Ya. A ver. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Mira, lo hizo. Yo no vengo a pelear contigo. Supe que Freddy estaba mal y vengo a ver a mi hijo. Escucha, mami, ¿qué vamos a hacer con lo que dijo ese viejo asqueroso y aprovechador? No, no vamos a hacer ninguna cuestión porque yo no voy a permitir que nadie me venga a decir lo que tengo que hacer con mi vida y con mi casa. Ya, 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 pero es verdad que el loco es dueño, ¿no? Sí, pues dueño de la mitad de esta casa, del 50%. Ya, pero si tú no querés vender, tú caché que tienes que estar de acuerdo a las dos partes y uno no se puede. Sí, sí, eso lo sé, pero si ese no es el problema. Si el problema es que yo lo conozco, entonces él va a estar todo el rato aquí viniendo y molestándonos y presionándonos. Sí, un desgraciado. Así, puntudo. Chanchito, y tu mano. Oye, pero tan bien que le te gasté pita el medio combo que le puso así fraca, seca. Ya, mami, exagera. Pero es que mirvió la sangre, mirvió la sangre ese viejo que dice ser mi babaco. Si igual se lo merecía el asqueroso depravado ese. Oye, no estoy nada exagerando. Vos tenés talento. No cualquiera agarra a alguien, le pega un corneto, le dejan al suelo con tanta técnica. Ya, mami, qué colorienta. Si le ponen puro color. No, no, no le estoy poniendo color. Chanchita, vos tenés fuego en las manos. Y yo te estaba mirando y pensaba, decía, yo que me quiero retirar del box. ¿Qué? Quiero tener una heredera. Y quiero que sea ahí vos. No, mami, ¿qué está diciendo? Usted se le cruzaron los cables, parece, ¿no? No, no, no. Si es verdad, tenés talento. ¿Cómo te verías? ¡Claudia Moloto! ¡Campeona nacional! Ah, mami, usted ya se pasó toda la película, así completa, completa, echa ante la moto nomás. Si a mí igual me gusta esta cuestión del boxeo, pero así como para dedicarme, no sé, yo creo que es mucho. O sea, tranquila en John Wayne, su vida es su vida, la mía es la mía y yo no creo que usted se proyecte en mí vos, mami. Chichita, no me estoy proyectando. Te estoy diciendo la verdad, tenés potencial, piénsalo bien. Podís ser campeona nacional y de pasadita hacer feliz a esta mujercita. ¿Sabés qué es verdad, Claudita? Tiene toda la razón tu mamá porque tenés potencial, tenés talento, el medio cornete que le pegaste al loco. ¡Fue verlo! ¡Fue verlo! Ya, la tontera se pega ahora vos. Ya. ¡Ay, yo tengo una mejor idea vos, mami! ¿Por qué no transforma al tío Petaca aquí en Boxeadora? ¡Saltese! ¡Cesta le tengo sobrenome! ¡Po mira! ¡Le hace César Mamón Gelatina! ¡O no, po! ¡Uno mejor po! ¡César Mamón Gelatina! ¡Po! ¡La concharon todos los meados con el loco ese po! ¡No, no, 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 no. Lo que pasa es que yo estaba haciendo un, un, cómo se llama un estudio de raún, Ya que yo estoy calentita A ver, chavo ¡Ah, claro! Llegué en esta esquina ¡Claudia, polotón! ¡Llegué en esta esquina ¡Mamón, gelatina! ¡Fran! ¡Llamo! 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 ¡Pero que me siga! Oiga, ¿es que hasta ¿Cuándo va a estar en la parada De querer quitarme a mi rucio? ¿Por qué no se manda a cambiar Y lo deja aquí tranquilito? ¿No es que ya le tiene bien? Toma la foto ya Pare con las farsas de madre preocupadas Y ya todos le sacamos las fotos Y ya todos sabemos Que esa cuestión fue un plan Pero si yo no estoy aquí Por ningún plan ridículo ¿Entonces por qué está aquí? Porque la Martina me dijo Que tú no estabas bien Y porque yo te quise venir a ver Nada más Ese no es problema suyo, ¿sabes? Así que mejor Échese el pollo Porque ni yo ni mi mamá Tenemos nada más Que hablar con usted Colorín colorado Este cuento se ha acabado Por donde mismo vino Se mandó a cambiar ¡No, no, no! ¡Oye! Freddy, por favor Me salió Yo te pido que me escuche Por favor Un segundo Mira, te explico Yo entiendo Yo entiendo que tú Estés muy enojado conmigo Porque yo acepté Ese plan ridículo De mi esposo Aunque yo ya te dije Que yo de verdad Me encariñé contigo De verdad Y bueno, yo estoy aquí por eso Porque A ver Porque te quiero pedir perdón Como madre O sea, por supuesto No, no, pero eso no es todo Eleuterio Escúchame Le voy a dar un bono A cada uno Sí, es que estoy muy orgulloso De mi departamento jurídico Así que saludo Alí Babá Y los 40 abogados No, adiós ¿Qué te hizo? Sonita Sonita Acérquete, por favor Te tengo muy buenas noticias Qué bueno Porque las necesito Siéntate Siéntate para contarte Ya, pero yo primero Quiero pedirle algo Máximo Bueno, no va a ser necesario Sonita Porque resulta que Juan Carlos Ya está vivo legalmente O sea Mis abogados Lo volvieron A su condición civil ¿Y qué piensa hacer? ¿Cómo? Lo que hay que hacer, pues O sea Secarlo en la cárcel ¿Sabes qué, señor? Ni perdón Ni olvido Porque yo a usted No le compro ni el pan No le creo Nada Y ya le dije Ahora Claro Ahora usted se la viene a dar De madre preocupada Cuando en realidad Yo lo que le doy En realidad a usted es asco No, Freddy Eso no es verdad ¿Acaso me va a negar Que le da asco Lo que pienso? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me visto? ¿Lo que hago? ¿Me va a negar esa cuestión? Si hasta decir Si hasta decir Freddy Le repugna No O sea Es que las cosas cambiaron ¿Y qué ha cambiado? A ver, ¿y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Porque yo sigo siendo El mismo de siempre Y yo la veo a usted igualita Cínica Y cuica Oye, tampoco le haría Así a la señora ¿Qué la vayas a defender ahora? ¿La vayas a defender? Aunque podría ser Porque ustedes dos Son igual de mentirosas Oye, córtala Entre ustedes dos No hacen una A ver, ¿sabes que no nos tiene que venir A faltar el respeto A nosotras dos? ¿Por qué? A buena, buena Las madres del año Salieron las madres del año Que les cambian la guagua Y no se dan ni cuenta Oye, no seas insolente, cabrito Claro, eso no fue culpa de nosotros ¿Ya saben qué más? ¿Saben qué más? Váyanse A donde quiera ¿Cómo consiguió eso? ¿Cómo lo logró? Bueno, no fue nada fácil O sea, tuve que poner a trabajar A 40 abogados día y noche Porque este delincuente Muy avesado Tenía una red de protección Y de apoyo ¿Una red, dice? Y pues El certificado ese Sobre su enfermedad Sobre la enfermedad de Richter Se lo consiguió En un hospital del norte Con una enfermera Que estaba coludida Con un neurólogo Ya, pero si él pagó Todas esas platas ¿Para qué? ¿Para qué lo mete preso? ¿Qué saca Con meterlo ahí En la cárcel? ¿Cómo que? ¿Qué saca? O sea, que sacamos Sonista Porque en este proyecto Estamos los dos involucrados Pues No Yo ya no quiero Que esté preso Más que mal Es mi marido ¿Qué más ves Que tú vas a hablar Con ese delincuente? ¿Sales convencida De que es un angelito? Ay, no No Yo no quiero Que esté preso Dios mío Yo también tengo derecho A ser feliz Don Máximo Por Dios Mira, Juan Carlos Ya está vivo legalmente Ahora, lo único que queda Es echarle el guante Ay, don Máximo No Por favor Pito Se lo pido No, no, no Él no va a cometer Ningún otro delito Yo me hago responsable Yo Yo Tranquilidad Corre Correse un poquito Correse Hay que Sé que serán lágrimas Porque Soporto a las mujeres Y yo Entonces ya me descompone Sobrita Escúcheme Ese delincuente Va a ser formalizado Por varios delitos O sea Suplantación de identidad Falsificación De documentos públicos Y privados Estafa Secuestro Etcétera Y etcétera Pero Pero Él está tan arrepentido Por favor Él no va a volver a hacer algo Así algo Me dice en mi corazón Que nunca más va a volver a ser malo Por Dios O sea Volviste a pisar el palito Lo máximo Yo sé Que a los malos Solo el cariño Lo hace pura y sincero Se lo pido yo Por favor No lo pido Se lo pido yo Ya por Freddy ¿Vaya a salir o no? Déjenme solo Ya les dije Oh Este niñito Yo nunca lo había visto Tan insurrecto Llevaba su idea Insolente Cabro Bueno Vamos a tener que esperar A que se le pase Nomás que no sé Mientras tanto ¿Qué? ¿Se quiere tomar un tecito? Bueno Ya La ópera de Chitney Hace tanto tiempo Que no hay Australia Oh Qué cantidad de hayas Porque Nicolásito Va todos los años a ser real Ay A mí me encantaría conocer Es que yo tengo Dos hermanos viviendo allá ¿En serio? Sí Y les va súper bien Uno de ellos De hecho Es Manicero En serio Me encantaría ir Oh Este cabro Que no quiere bajar la música No la quiere bajar Siéntese Gracias Permiso Tengo pura suquita nomás No tengo esa carina Entonces no le echo nada Gracias Gracias linda Gracias Ven Échala acá nomás Ay me siento tan culpable Verdad Pues yo encuentro que no sé Que Que todo esto que le está pasando a Frey Es culpa mía La verdad Es que yo encuentro que Usted no es la culpable Yo creo que la culpa la tengo yo Porque al final Bueno yo fui la que se metió con su marido O sea Perdóneme que se lo diga así de golpe y porrazo Pero la verdad es que ¿Para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanas si Si la cuestión fue así nomás Pues no es cierto Pero como y tú vas y me lo refriegas la cara ¿Sabes lo que deberías hacer tú? ¿Qué? Pedirme perdón ¿Pero por qué le voy a pedir perdón? ¿Cómo? Pero si fue él el que me anduvo engrupiendo Con la cuestión de que se iba a separar Se iba a separar Oh sí A no te hagas la mosca muerta Si la que le anduvo moviendo el poto fuiste tú Por favor ¿A quién le ando moviendo yo el poto? ¿A quién? Por favor Eso es lo que haces tú todo el día Muele el poto a la gente A los hombres casados Yo no le ando moviendo Oh no ¿Tú por qué me venía a faltar el respeto aquí en mi casa? Oye Mira ¿Sabes qué? Agradece que no te ponga una cacheta en la cara Y te la dejo como alfóndiga Ah sí, levántame la mano y voy a ver lo que te va a pasar Ah sí ¿Tú crees que yo te tengo miedo? Ah ¿Tú crees que yo te tengo miedo a vos? ¿Sabís que no te aguas? Así te he dejado Vuelta el voto ¿Qué le pasa? ¿De qué se quiere gritar? ¿Qué le pasa? ¿Estás loca? ¿Qué onda mi chompito? Está como tiritón Así como más tiritón que Sandro parece A ver Empacame, empacame, empacame ¿Qué? Sabes que no pasa esta cuestión ¿Qué? ¿De qué estoy hablando? Relaja el nervio Tranquilízate ¿Ya, vos? Suelta el musulón Clavia, Clavia, Clavia De verdad no puedo hacer un discurso ante tanta gente Me quiero ir, ¿ya? ¿De qué estáis hablando? ¿Vos estáis loco, ah? Toda esta gente viene a escuchar al Mickey Five ¿Vos no podías hacer esto? A ver, a ver Chanta la moto ¿Qué estáis haciendo? Ay, ya tengo pánico escénico, ¿sí? Ay, puya Pero Nicolazo ¿Y los discursos de los famosos que yo te pasea? Como el del Luther King ¿Ah? No, Clavia No entendí nada de eso O sea, este discurso de que se abra la grande alameda Y pase el hombre libre Sí, vos Es como publicidad transantiago Así como de Zamorano, ¿cachai? Y el otro ¿El otro cómo era? I have a dream Esa cuestión tengo un sueño, tengo sueño Ese tipo estaba cansado ¿Por qué estaba escribiendo discursos? Porque él iba a dormir mejor Ya, pero Nicolás ¿Ya ves? Para de hablar tonteras Escucha Y mírame al ojo Ahora tú vas a hacer el mejor discurso de tu vida ¿Me escuchaste? Para ellas tú eres un héroe Y ya sabes lo de las llaves, ¿cachai? ¿Eso? ¿Ah? Ya, pues Ahora Concéntrate Date la vuelta Y habla lo mejor que podáis Ya ¿Qué es lo que les pasa? ¿Ustedes dos están enfermas al chape? Esta señora ¿Puedo comienes? No, 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 espere ¿Qué? Además Además, ustedes dos no están tan de acuerdo con la cuestión ¿Qué de acuerdo? Sí, vino y me dijo que me andaba moviendo el poto a medio mundo No, 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 miren Es una cosa atroce, pues Una falta de respeto Claro, no, no, respeto Paren, paren, paren ¿Sabes qué? Parecen dos madres locas ¡Locas! ¿Vos qué es lo que andas diciendo con esa mochila? ¿Se puede saber? Bueno, me voy, po ¿Va dónde te quedai? Me voy Me voy, me voy a viajar por Latinoamérica, po Sí Me voy a seguir el camino del maestro Para allá me voy Pero suélteme, ¿qué le pasa a usted a esta hermana? Ya que bueno, el doctor está enferma al chape Yo me voy de viaje ¿Se puede saber qué está pasando aquí? De viaje al psiquiátrico te vaya a ir Espérate, mamá Doctor, por favor, ayúdelo No, 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 no ¡Suscríbete al canal!